en todos los puntos que se detalla cómo deben usarse los fondos en los partidos y se explica la forma para la fiscalización del dinero y así evitar, por ejemplo, que el tema de los recursos que vienen del narcotráfico se reciban en las campañas políticas, que es lo que hemos visto aquí históricamente, que era el tema que usted estaba tocando y Marino también. Yo soy de la primera y aplaudo de que aquí no se debe de crear más ley, porque aquí siempre se están creando leyes que total ninguna aquí se aplica, ninguna aquí se lleva a cabo. Entonces, si ya aquí están las leyes y aquí la Junta Central Electoral debe de exigir a los partidos políticos, incluso tengo entendido de que hay consecuencias, si se exige y no se cumple, ¿por qué no lo exigen? ¿Por qué los partidos políticos no presentan un informe para que la población vea hacia dónde van los recursos de ellos, o sea, dónde van los impuestos? Porque aquí hay tantas necesidades, tanto de salud, tanto alimentarias, tanto de seguridad y nosotros, con todo el respeto a lo que voy a decir, porque aquí en la mesa tenemos personas políticas, son políticos casi todos, casi todos, lo dije todos. Pero yo estoy de acuerdo que aquí debe de... Político es una cosa y activista político es otra. Por ejemplo, aquí en el país, yo entiendo que se debe garantizar el tema de los partidos políticos, del sistema, pero yo no estoy de acuerdo que aquí exista más de 30 partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que lo habían incluso pronunciado aquí anteriormente. Aquí debe de exigir, por ejemplo, 7, 8, o de acuerdo a la mayoría y de los minoristas, cuáles son los que sacan más porcentajes. Pero nosotros aquí, yo no puedo mover personas que aquí sacan los partidos políticos para beneficiarse del Estado, para recibir, para ser personas gobernistas, que vamos a esperar que gane Luis, vamos a esperar que gane Leonel o Abel Martínez para ver con quién yo voy a negociar. Porque aquí hay otros que sí, que defienden su ideología, pero hay otros que están allí, que son gobernistas, que tienen los partidos políticos para negociar, recibiendo este fondo por parte de la Junta Central Electoral, que son impuestos de nosotros. Entonces, yo sí creo que aquí se le debe de exigir a los partidos políticos, deben de presentar un informe para hacia dónde van esos recursos, que han hecho, lo presentan. Mira, para información, la ley estableció una unidad fiscalizadora de la Junta Central Electoral que audita a los partidos permanentemente. Y los partidos están en la obligación mensualmente y al final de cada campaña, entregar un informe en que gastaron el dinero. Lo que tú dices, todo está normado, todo está en la ley. Para si la Junta lo aplica o no lo aplica, yo te estoy hablando ahora mismo, la ley de partido, la ley electoral, la Junta Central Electoral tiene una unidad especializada, creada por ley, para fiscalizar los fondos de los partidos políticos. O sea, cualquier partido que haya mal utilizado el dinero, la Junta tiene como detectar. Sí, pero también aquí la Junta tiene que tener su mano dura con esos candidatos que también, ustedes ven que gastan 100, 200, y hablan hasta de 2.000 millones de pesos que tú dices, pero ven acá. Pero ¿y cómo una persona puede sacar 100, 200, 2.000 millones de pesos para una campaña política? O sea, ¿cómo aquí, por ejemplo, no se investiga de dónde vienen esos recursos? Porque ahí entra lo que es el narcotráfico. Ese es el tema. O sea, ¿por qué aquí la Junta no investiga? No investiga, incluso la misma Procuraduría. Pero ¿y cómo una persona puede gastar? Porque yo, si tengo 2.000 millones de pesos, yo no tengo que llegar a la política para yo poder, ok, pero para yo poder, por ejemplo, ayudar a la población, que parece que usted quiere la política, ¿verdad? Para usted poder ayudar. Entonces, quería pronunciarme en eso. Creo que aquí sí se debe de revisar a esas personas, a esos candidatos que ganan, gastan 100, 100 y 1.000 millones de pesos sin saber de dónde vienen, como que nada es nada, porque por ahí se cuela siempre lo que es el narcotráfico. También el tema de la regulación de los recursos que se le entregan a los partidos políticos y que aquí, tarde o temprano, yo entiendo que aquí hay que garantizar el sistema de los partidos políticos, pero no con tantos partidos políticos. O sea, aquí hay otras necesidades que yo creo que también se deben de enfocar o se deben destinar esos recursos, porque yo no tengo por qué estar manteniendo tantos recursos, tantos, perdón, partidos políticos, cuando aquí hay otras necesidades latentes que la población necesita que se les solucione. Mira, quiero expresar mi comentario diciendo lo siguiente. No, 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 diga, reíste. Cada vez que yo digo Marino, yo miro el equipo completo así, y me pregunto, ¿y el qué abogado no es Marino? El abogado, ¿a quién? Él no es el abogado. Pues yo lo que hago es divorcio. Pero, como estudió Derecho, debería de tener como un mal concepto de lo que es la ley. Es que hay una jodida ley y hay que cumplirla. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo lo escucho, tú tienes un alegato para entender que esa ley no debe de existir. Bueno, Héctor Guzmán tiene otro alegato que entiende que debe de existir. Y que además, uno de los principales políticos que más aportó la democracia fue el que concibió esa idea. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber sido bueno o malo, pero se hizo una ley. Y la jodida ley hay que cumplirla. Entonces, tú me dices a mí, bueno, que los partidos políticos no utilizan ese dinero, se gana con ellos. Puede ser. Pero, ¿qué pasa? La democracia, y para eso existe la ley de partidos políticos y la ley electoral, tiene que crear las condiciones para que haya equidad, una relativa igualdad en la competencia. Yo te diría a ti, tú dirías, bueno, los partidos no tienen que recibir ese dinero para financiarse. Yo te diría, pero el gobierno no tiene que usar los recursos de Estado para financiarse la campaña, abusar, como se vio que lo hizo. Entonces, ¿cómo tú me vienes a decir a mí, cómo tú pretendes decirme a mí que no, que no le dé los recursos, pero que sí permita que el gobierno esté suelto del lado malo? No, eso no puede ser. Cuando aquí haya institucionalidad, tiene que haber institucionalidad para dos cosas. Así como para que los partidos cojan el dinero y lo gasten adecuadamente en la campaña. Bueno, pero también tiene que haber institucionalidad y suficientes instituciones que le pongan un freno al Estado dominicano. Entonces, mientras eso no pueda ser así, mientras eso no sea así, como se acaba de demostrar ahora, el 18 de febrero, miren cómo dicen ahí que gastó 2.800, mira, mira cómo dice, el gobierno se rumora que se gastaron 2.800 millones de pesos. Y el PRM gastó 2.100. ¿Hay una diferencia ahí? Hay una diferencia grande de recursos que utilizó el PRM con los que utilizó el gobierno. Mientras el gobierno utilizó 2.100, la oposición pudo utilizar 700 millones. Coño, pero no lleva mucho. Míjate, se me fue una mala palabra. Entonces, evidentemente, evidentemente, y además, tú no puedes venir a alegarme en el medio de una campaña, cuando falta un mes para que se acabe la campaña, que esa ley está mal, pero para no llegar a los partidos políticos. O sea, por favor, por favor. Y finalizo con la retórica, el eufemismo, el sofisma de paliza, que tengo que reiterar, al igual que han dicho los otros, que fue una falta de respeto, usted venir a hacer esa locución en el PRM. En el PRM. Con la bandera y todo. Y luego una serie de manipulaciones. Además, pretender que somos unos estúpidos. Coño. Porque le estamos dando, le estamos dando tanto, no, usted le está dando el 5% que establece, que establece la ley. Aunque. En el 2020 fue menos bueno porque el presupuesto era menor. Claro. Y se acabó el evento. Usted le está dando lo que establece la ley. Y tiene que darlo en el momento. Y usted no está dando nada. Usted lo que tiene es que cumplir la ley. Para cumplir la ley, para cumplir la ley, lo que establece la ley, no hay que hacer un show como lo hicieron nosotros. Sencillamente entregaron y hicieron un desembolso. Y se acabó. Ahora, el paladín de la democracia. Después que lo puse a coger lucha. El dinero, oíganme bien. El dinero, los recursos, tienen que llegar en el momento adecuado. En el momento adecuado para que los partidos políticos puedan hacer su trabajo adecuadamente. No solamente la distribución del dinero. Preparar la logística. No solamente la logística. No, no, además que la ley te... No, no, no. Y antes de... Preparar la logística. Y antes de eso. Si yo tengo que hacer una actividad, ¿cómo yo la hago? Sí, porque la logística no es solamente el dinero. La logística es hacer todo el preparativo del lugar. No sé, eres incluso hasta los mismos miembros. O sea, y la diación. Por ejemplo, por ejemplo, yo mismo he dicho... No, el mundo, el mundo que la ley te dice cómo tienes que invertirlo. Claro. Entonces, si tú no lo tienes a tiempo, tú no vas a poder cumplir con la ley de la inversión. Yo veo, por ejemplo, yo veo ahora. Yo, luego de la rueda de prensa del lunes, yo pensaba que este lunes de Semana Santa, yo pensaba que este lunes iba a amanecer prendido en candela. ¿Y por qué? En el sentido figurado de que se iba a ver una actitud mucho más dinámica de parte de la oposición. Pero yo veo que hay como un silencio. Pero es que no tiene cuarto. Oh, pero es que es un cuarto. Es democrático. Es con gente, no con dinero. No, no, no. Dejáte de eso. No, no, déjate de eso. No, no, déjate de eso. Pero también puede ser un silencio cómplice. No, 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 no. Ese cuarto es el otro. Ese cuarto. Don Leo. Es que sin dinero no quieren trabajar. No, 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 no. Déjala, Don Leo. No, no, no. Es que hay que ser cuarto. Don Leo quiere hablar. Déjate de eso con dinero. Ese necesita dinero para hacer política. Necesita dinero. Ese necesita dinero. Pero también el silencio puede ser cómplice porque muchos están yendo por PRB. Porque como dice el mundo, al no tener cuarto son más vulnerables para comprarlo. Claro, claro. Dale el olor. Dice que Leonel ayer en vez de probar un suculento plato tuvo que probar una empanada. No. Ah, pero la olla es grande. Sí. En la rica. Vamos a comenzar en serio. Mire, la verdad que por el tema que comenzó fue el tema de Gutiérrez. Claro. Muy preocupante. Que yo espero que pidan el perdón. A Santiago. Y precisamente el presidente del partido debió dirigirse a eso, Paliza. Estamos esperando el Twitter de él, que no lo ha puesto sobre eso. Como ministro de la presidencia, que fue lo que lo intentó a pesar de estar alguien representando. Yo pensé que era de eso que él iba a hablar. Leo, cuando yo oí que dijeron que Paliza iba a hablar, yo pensé que era de eso que iba a hablar del caso de Santiago. Señores, para que ustedes vean de los peligros de la democracia y cómo de manera hábil, un poder viene del poder privado, muy en particular, se va manifestando en violaciones a los derechos democráticos. Todo el mundo sabía en Santiago lo que estaba pasando y hay argumentos de que lo dejaron pasar. Bueno, usted no tiene ninguna factura que diga que ese diputado estaba haciendo eso. Y por lo tanto, cualquier denuncia, en opinión pública, es cuestionada. Pero evidentemente la dirigencia que sabe que ese señor se tiró a Santiago entero. Y por eso era su presencia en el Palacio. Y cómo vinieron los cargos, etc. Pero en detalle, a propósito del análisis que hace Marino de los partidos, si alguien tiene dificultad por el dinero, son los partidos pequeños. ¿Ustedes han visto algunos de los partidos como el de Zorrilla y de los chiquitos protestar por el dinero? No, ellos no protestaron ahora, pero en el 21 protestaron. Pero ahora ellos no protestan, usted sabe por qué. Pero usted me escuchó. Claro. En el 21... No había alianza. Oye, fue a Predón que dirige José Francisco Peña Gómez. ¿Verdad? El hijo de Peña. Libramos una batalla campal para lograr que asignara el peño. Y todos los partiditos pequeños que usted dice estaban en esa lucha. Ahora están callados. Porque todavía era el Frente Progresista. Óyame bien, si alguien tiene, se supone, dificultad por esos chiquitos, al amparo del discurso de Marino, son los partidos pequeños. Pero ¿qué pasa? Que no dicen nada. No dicen nada porque son aliados de Luis Abinader. ¿De dónde están recibiendo los peños? Que a ellos les llueve. Oye, aquí Leonardo Suero nos dijo el sábado anterior de por qué había un macuto con habichuelas. Eran del plan social. No, no, perdón, le oye. No, no, Leonardo Suero fue el que llamó. Pero usted le está creyendo a Leonardo Suero. Oh, pero claro. Porque renunció a los privilegios del poder. No, pero lo que Leo dice, pero espérate, lo que Leo dice es una realidad. Él llama aquí. Oye, lo que Leo dice es una realidad. O sea, 23 partidos pequeños. Sí, pero... Va galeado el gobierno. Y esos 23... No, no, pero... ¿Pero tú sabes qué significa el macuto? ¿Eh? Pero oiga, oiga. El macuto es lo que estaba distribuyendo Luis Acosta Moreto. Yo sé, yo sé. Y Leo Suero... Entonces Leo Suero, que se desprende de su partido. Sí, claro. Los ataques que venga de Suero. El crítico fue ese macuto. El crítico fue el macuto que estaba dado Luis Acosta Moreto. A mí me gustó mi macuto. No son los ingredientes del plan social. No, no, no. Que no es igual. No, no. Él dijo que esa bichuela se le habían dado bien al plan social. No, no. No, no, güey. Yo digo que usted esa bichuela contó. No, pero lo que dice Leo. No, pero lo dijo Leo Suero. Pero vamos a que no protestemos. Solo compró en el mercado. Pero escúcheme, escúcheme. Es que a todos le pusieron una ración para Semana Santa. Pero mire lo siguiente. Pero diga lo que usted dice. Escuche, hombre. El mundo, usted no oyó lo que yo estoy diciendo. Claro, que el macuto lo distribuyeron. Pero vamos a escuchar a él. El mundo, usted no oyó lo que yo estoy diciendo. Que a todos le pusieron una ración para que pudieran llegar a los feligreses. Ración y razón. Miren. Varias razones mensuales tienen para seguir así. Claro. Miren. Lo que dice Leo Viejo. Miren que usted ha razón. Lo que dice Leo Viejo es muy claro. Esos veintitantos partidos, juntos con nosotros, en el 21, protestaron porque no asignaban los fondos. Sí. Pero ahora están todos callados. ¿Cómo se están financiando? Miren una protesta que tenemos al frente. ¿Cómo se están financiando? Pero hay algo que... Esas son de las amenazas a la democracia. Totalmente. Miren, señora.